Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo, sigue ahondando, profundizando esa división en el Centro Democrático en Pereira y en Rizaralda. El dirigente político Álvaro Ramírez González, exalcalde de Pereira, nuevamente a través de su columna en el diario El Otún y en varios escenarios ha dicho que es y que continúa como candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Pereira, dice él, aunque todavía no ha recibido la bendición oficial de esa colectividad. Otros dicen que está buscando acercamiento hacia unas campañas políticas, concretamente la de Juan Pablo Gallo con el Partido Liberal en alianza con el Partido Conservador. Eso, obviamente, no le gustó a la otra facción, manejada o liderada por Eduardo Castellón, que sigue solicitando ante la instancia en Bogotá investigaciones por el tema de las decisiones. Sigue caliente ese tema y al parecer en Bogotá todavía no le han tomado pulso a ese tema ni han tomado la decisión final. Esa la deberá tomar en su momento el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Segundo campanazo, duro enfrentamiento entre el diputado liberal Diomedes Toro y el concejal conservador Álvaro Escobar. Recientemente, el concejal Álvaro Escobar se pronunció duramente contra el gobernador Carlos Botero a propósito del tema del proyecto de ubicar la cárcel regional de máxima seguridad en el sector de Cumbia, en Pereira. El concejal dijo primero que el tema no ha sido socializado, que los habitantes de allí no conocen y prácticamente que el gobernador se estaba metiendo en temas que debía conocer la administración en Pereira. Pues el diputado salió y le dijo, venga, un momentico, usted con qué cara o con qué razón viene a exigir si no conoce los sectores populares, si no conoce una cárcel popular, si no conoce un centro penitenciario. Y para rematar, el gobernador gobierna en todo Rizaralda. Obviamente tiene que buscar acercamiento con las administraciones locales. Pero queda planteada ahí ese enfrentamiento, en este caso por la cárcel de máxima seguridad y otros temas de enfrentamiento entre administración departamental y municipal, ahora en cabeza del diputado Diomedes Toro y del concejal Álvaro Escobar. Tercer campanazo, casi cantado. Fue trasladado el comandante del batallón San Mateo de Pereira, el coronel Pedro Medina, a raíz del escándalo, con mayúscula sostenida, de la venta de armas del armerillo, de la guarnición militar para bandas delincuenciales del norte del valle. Además, con sentido, ¿cómo es posible que después de la investigación solamente dos uniformados, dos soldados sean los responsables y los altos mandos militares qué? ¿Como que todo fue a mis espaldas o qué? El coronel Pedro Medina será o fue trasladado a un cargo ejecutivo en Bogotá, prácticamente de salida, porque es que la razón de ser de los militares es ser tropero, es estar en el campo, es liderar las guarniciones militares, porque un cargo de escritorio en Bogotá es como más bien buscándole la salida. Y con razón, porque por ese tema, acá en Pereira, falta todavía muchos responsables y mucha tela para cortar. Suena en la campana la campaña en dos quebradas del exconsejal Fernando Muñoz, candidatura por el Partido Conservador, al cual muy próximamente, según lo han anunciado los dirigentes políticos, se irán sumando otras candidaturas de partidos políticos, concretamente Partido Liberal en muy buenos acercamientos y tónicas, según lo ha dicho el propio parlamentario Diego Patiño. Y también nos comentan muy buenos acercamientos con el partido de la U, además de otros movimientos políticos que ya están tendiendo lazos y puentes hacia esa candidatura a la alcaldía en dos quebradas. No suena en la campana las autoridades de policía, las autoridades judiciales, por el tema de la Unidad Permanente de Protección a la Vida, la UPV, ubicada en Pereira, en la 14 con quinta. Se escapó de allí un delincuente de alta peligrosidad, alias Chamba, sindicado de varios homicidios. Se voló por el techo y con una selleta. ¿Dónde están las medidas de seguridad? ¿Dónde están las autoridades? Pero hay que tener en cuenta, y lo hemos repetido, la UPV es un sitio de tánsito, esa es simplemente consecuencia, otra consecuencia de la crisis carcelaria en el país. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.